¡Suscríbete! Este video va a ser como atrapadillas, va a ser atrapadas, ¿cuál es el punto?, el punto es que me tienen que no encontrar, el primero que llegue y me toque es al que le voy a dar el premio, ya ellos sabrán, ahorita yo me voy a ir a la plaza, los voy a dejar aquí en las oficinas para que ellos se pongan de acuerdo, y vean cómo es que ellos van a llegar, yo me voy a ir tranquilo y cuando llegue pues yo voy a andar entre las tiendas o a ver qué hago, entonces de ahí es el primero que llegue y me toque, ¿vale amigos? Nos va a estar divertido, ¿tú qué dices Ale? Este sí, nada más tengo una duda, o sea, por ejemplo, si ya te vemos y tú no dures, ¿puedes correr o te quedas de qué congelado? Sí, es el primero que me toque. Ah, corres. Sí, 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 sí. Tío, ahí no se puede correr porque te regañan, ¿verdad? Entonces puedo caminar. Puedes caminar, ¿verdad? Toda la plaza, toda la plaza puedo estar. No me puedo esconder, eso sí, es una regla para mí, no me puedo esconder. O sea, si tienes que camuflajear, pues. Ajá, yo como mortal, o sea, como alguien o famoso. No creo. Obviamente sí es como caminar, comprar cosas y así, entonces lo que sí no, no me puedo esconder, entonces ahí ya es el primero que me toque, ahorita se ponen de acuerdo. ¿Tú qué dices, primo? Primo. Primo. Caray, ¿soy yo? ¿Cómo ves este reto? No va bien. ¿Quién crees que gane? Pues va a estar difícil porque es en toda la plaza. Sí, claro. Y ahí... Pero Diego ya se comprometió a llevarnos al... Ah, eso ya es tramo porque entonces ya se están poniendo de acuerdo, ¿eh? ¿Qué? Muy mal, muy mal. ¿Eso se le llama estrategia? Pero está bien, cagan lo que quieran. Diviértanse, disfruten mucho este video, suscríbanse, dejen un likezote, dejen comentarios, el primo ya se va por su carro. Esa es trampa, ¿eh, primo? Es hasta que yo me vaya. Compártanlo con todo mundo y diviértanse con estos puñachones. Sí, la plaza también, es que está muy grande la plaza. Sí, no manches, aparte hay un montón de tiendas, o sea, mira, ve. En la parte de... ¿Qué te parece si conforme vaya pasando el tiempo vas abriendo espacios? Mira, si pasa media hora... O sea, que primero esté como en la fuente y luego como menos vayamos tardando... No, mira, si pasa media hora desde mi llegada y no me encuentran, yo les voy a mandar... A un mensaje en el del team y les voy a poner, a ver, ya pasó media hora, nada más es de la fuente a tal lado. Pero Ángel López tiene 2.342 metros cuadrados. ¡Eres realmente un genio! ¿Está construida por...? No, ya, no ahí bajan los cuervitos a comer. Bueno, no, ya. Dijo que en cuanto él se da la vuelta. Mira, nos subimos al... Ya grabamos y nos bajamos y nos vemos con Diego como para ser más interesante el video. De que nos vamos en una rosa salta. ¿Qué hay, hermano? Bueno, ya, el punto es que yo ya me voy. Ahí ustedes háganse bolas. Ya. Solo Ángel, a lo único donde no me puedo meter para que vean que se las haga más corta es a la zona de Luxury. O sea, ahí ya corté. Oye, pero te vas a ir... Ya, ya, ya. ¿Tienes que me pidas también? Ya, adiós. No, no, tengo que estar adentro de la plaza de estacionamiento, no vale. ¿A dónde van? ¿A dónde van? No son tramposos, eh. Por favor. Miren, hasta yo me quedo acá amarrado. Ya, ya, ya. Ya por ahí me roten, ahora me va a golpear mi dentista. ¡Te los arrancaré con mucho gusto! Ahora sí, vámonos. Nos vemos allá en... Aunque vamos a estar allá. Pues, ese niño está ahí. Pues, amigos, ya se fue Sir Ruba, el primero. Sí, ¿cuál se abrió? ¿Este? Pero sí, en el video muestro que nos vamos juntos. Pues, sí. Ya, yo ya pensé que me escandé, ¿qué raro? ¿Estás, amigos? ¿Estás? ¿Estás? ¿Dónde la vuelta? Este, a ver. A ver, ¿cuál es la ruta más corta? Sí, bien. ¿Ahora sí? Allá va, ¿no? ¿Ahora sí? No. ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Qué viene? Sí. ¿Sí? Allá va, amigos. Ay, bueno, vamos atrásito de allá. Yo digo que, mira, una estrategia sería llegar primero y estar atento a todas las entradas. Sí, ahorita lo vamos a ir pidiendo y ya. Sí, o sea, y ya cuando, y ya nos vamos reportando que el que llegue primero, digo, el que lo vea, pues ya lo toca y pues, ya, se queda sus 500. Pues, amigos, Diego hizo el favor de traernos a todos, o sea, ya después, ya cada quien, por su parte, no, y ya, pues ya, estamos acá, ya casi en Gran Quilópolis. Pero muy probablemente Diego nos abandone más lejos de la entrada de la plaza. A lo mejor, ¿eh? No sabemos cómo vamos a ir con las cosas. Capaz sí Diego no tiene corazón. Y nos deja justo en la entrada. Y luego nos deja, pero pues, bueno, ya estará por verse, ya, ¿dónde está Sid Krugan? Es como el hora de la exploradora. Sí, un semáforo bastó para que nos ganara. Sí, pero bueno, este, en unos momentos llegamos y nos vemos. Bye. No les voy a grabar mucho porque, pues, la verdad, luego se molestan. Pero, pues, ya estamos aquí en Ángel, voy a empezar a caminar y de poquito en poquito les voy enseñando dónde ando. Pues, amigos, ya llegamos acá, en la plaza de Ángelópolis. Es como el hora de la exploradora. Si ven a zorro, nos avisan. Ok. Vamos a tratar de... Bueno, ellos dicen que en un lugar específico casi siempre se estaciona. Digo, no sé si el club sería tan obvio. Yo, yo, cuate. Mucho ojo. Como para... A decir, no, pues, me voy. Uy. Chale, ya, ¿verdad? Ay, eres de goma, eres de goma, papi. Pues, alguien que se baje acá, ¿no? Pues, sí, esta es la parte de la derecha. ¿Quién se quiere ir acá? Yo ya entré a la plaza, pero no sé qué tan probable es que el club haya entrado antes que yo, porque él fue estacionar el carro. Y a mí me hicieron el gran favor, mis amiguitos, de dejarme antes. Pero, bueno, lo seguiré buscando. ¿Qué va a ser el video más corto? Lo logré. Se acaba de... Si quieres, no les decimos nada. Vamos a lo que iba a ser, pero... Ya me liabas, o sea, ya me encontraré el... Luego, luego, qué poca. Por luxury. Qué poca. ¿Qué sientes, Ale? Déjame darte... Estoy emocionada, la verdad. No pensé que fuera así tan rápido. O sea, como que ahorita ya me estaba dando cuenta... Su quinientón. Para ser la primera. Estaba dando cuenta que hay mucha gente de blanco con gorra negra. Entonces, yo... Y vengo viendo arriba y abajo y arriba y abajo. Y te iba a mandar mensaje de que, oye, quedamos que sí te vas a meter a plazas, ¿verdad? Y me estaba... O sea, me estaba dando la vuelta para regresarme a la tienda. Y no pude correr porque estaba en la señora. Ni modo. El video más corto del canal, ni modo. Ni modo. El fin. Vamos a hacer cosas en lo que yo. Estás en bolas. Sí, excelente. Bueno, gente, estos losers no saben que ya gané. Pero para que el video no sea tan corto y más dinámico, pues voy a decir que no lo he encontrado. Y voy a decir que hay que seguir buscando. A divertirnos un ratito más. ¿Cómo van? Me parece que artín Pérez. ¿Cómo van? Más, no. Pobre cosita fea. Yo ya me estoy metiendo a algunas tiendas de mi interés. Yo no. Yo a ninguna tienda no me he metido ninguna. Yo sí ya me metí a... ¿A cuál? A Seas y a Liverpool. ¿Por dónde ya no vieron? Ando idos todos. Yo estuve ya desde arriba, acá abajo y en la parte área de comida. Yo no he ido allá a la comida. Yo sí, ya fui dos veces de afuera. No creo. No, bueno, dijo en la plaza. No, dijo que como que había aquí adentrillo. ¿Estás nervioso por el dinero que puedes perder o ganar? No. ¿Por qué estamos juntos? Bueno, en todos modos, si lo vemos, uno tiene que correr más que nosotros dos. Yo. ¿Crees? ¿Podrás? Siento que yo corro más que ustedes dos. ¿Siento que qué? Que yo corro más que ustedes dos. No, créanme. ¿Quién trae los papos más poderosos para correr? Nadie, porque todos vienen listos. ¿Quién trae los del Rayo McQueen? ¡Cucha! Bueno, ok, bye. Seguiremos en la búsqueda. Reni y Reni nos va a decir dónde está su tío. ¿Dónde está tu tío, Reni? ¿Por allá? La decepción. La traición, amigo. Perfecto. Gracias, Reni. Nos ayudaste demasiado. Los bebés están descubriendo que los engañé. Y están en shock. Y tengo mi dinero. Bueno, pero... ¿Alguien lo vas a repartir? ¿No? ¿Por qué lo vamos a repartir? ¿Por qué lo vamos a repartir? ¿Habíamos quedado que individual? Ah, sí. ¿Tocó? Nuevamente te tocó perder a mí. La tercera no fue la vencita. Ninguna. Hay que enviar primero. Así se cruma con sus papas. Ay, así se cruma. Vi su gorra. Está muy triste, Alfonso. Pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, ya me voy a ir a gastar mi dinero. Y lo que es, si cruma termina sus mandados. Digo, sí. Terminamos yendo por un lado gracias a Ale. Ya que el video les va a durar muy poco, entonces... Excelente servicio. Nuestro patrocinador nos dice... No, no es cierto. No se lo vayan a creer. Pero pues ya que pusieron la marca, ahora que nos patrocinan. Está re ni bien ahí. Publicidad no pagada. ¿Qué se sintió ganar a Ale? No sé. Es una vibran... Me da mucha felicidad. Y todo se los debo a ellos. Él me trajo, él no se hizo bajar dinero. Tiene que agradecerles a Ale. Les voy a agradecer. Les voy a repartirles mi dinero. Si se hubiera bajado antes, la fuerza le dio. Es que tienes que... ¿Les parece si... Tienes que dejarte llevar por esas señales? No me sentado, ¿viste? Les bajaste. Ni me pegaron. No, es que yo pensé que ahí no hubiera... Entonces no les doy nada, bueno. ¿No? ¿Nada? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Tú lees? Pues ya, ya está, amigos. No, no. Espero que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido. Vénganse a echar un heladito después de venir a la plaza. Disfruten sus días. Sí. Pues la verdad, ahora sí no tengo nada más que decir. Cuidado. No me dejaron pasar una señora, entonces no pude huir. Y yo que me iba ocultando y como Sir Cru es amable, pues fue como de, ay, buenas tardes. Pero dije, como, ¿por qué la voy a saludar? Y ya me eché a correr, pero no me dejaron pasar. Entonces, ni modo. Pero pues bueno, con esos heladitos vamos a terminar. Así que nos vemos en la próxima, mis estimados. ¡Veo! ¡Veo!